Permíteme eso un poco, que tú ni para eso va Ay Dios mío Aquí está, mi hermano de frente y de espalda, José El Calvo Trayectoria musical, premios latinos 2009 Y pese a este premio Ese es bueno Y ya usted, ¿cuántos días usted tiene con eso? ¿Cuántos días tengo? Bueno, ya tenemos aproximadamente como un mes Ah, no, tío Porque el casal también me lo quité a los dos días Ese es suyo Agártelo a El Calvo, ven ¿El qué? ¿El qué? ¿Qué le pasó? ¡Qué premio! ¿Esta noche, por qué nos vamos? Bueno, estamos en Andy Rang esta noche A todos nuestros seguidores, toda la gente que ahora necesita esta noche Estaremos en Andy Rang Así que ya lo sabes José, todo el mundo, los hombres gratis y las mujeres gratis hoy Un regalo de Navidad de Andy Rang Fue un mundazo gratis Ah, hola, bien Hombre y mujeres A partir del lunes Video de la semana de José El Calvo aquí en el show de Neus Sin tener que pagar Ah, pues no, no, hoy no, hoy no Hoy no, no, un pedacito hoy Ok A partir del lunes, porque es el lunes la semana completa Ah, sí, sí, sí No como en otro programa que hay que pagar o les roban fiestas Ay, tu madre La puso duro La puso duro ahí Toque, toque, toque Gracias por ver conmigo No hay, tu madre No hay, tu madre Y hay No hay No hay No hay No hay ¡Gracias! 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 ¡A la Doña, a la Doña! ¡Vista a Barriela! ¡Ja! ¡Uh! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!